Acá cuando está esa limpiadora ahí, ¡quilamos el tema acá! ¡Qué loco! ¡Di, masacote! ¿Qué tal están tus pulmones ahora libre de bacterias y COVID? ¿Cómo nadador olímpico, comisario? ¡Obedestes! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Renato Pronunporoto! ¡Qué alegría siento por ti, masacote! ¡Gracias, comisario! Me gusta, me gusta verte bien, porque si no, como vacaciones, vacaciones me meten en el mundo. Soy en diciembre, ya es allí, ¿te imaginas? ¡Armé! Soy en diciembre y febrero. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Oy, masacote! ¡No, masacote! ¡Este la hizo, ¿es dónde? ¡No, señor! ¡Qué sima se me aumentó! ¡Que sos un estúpido! Oye, ¿a quién le pedís te voy a aumentar? ¿A dónde pico morir y vas a hacer? ¡Ah, y eso es para gastar un millón de guaraníes con tus amigos cuerdas! ¡Eh! ¡Para eso es! ¡Le voy a contar! ¡Se la va! ¡Se la va! ¡Eh! ¡Qué loco será! ¡A la pilla! ¿Cómo pico esa cantidad de plata vas a gastar? ¡Ahí de una vez nomás que se vive! ¡Eh! ¡Un millón de guaraníes gastaste! ¡Qué soche! ¡Y está caro el tiki! ¡Qué bebé! ¡Qué puta! ¡Se caen en oro! ¡Se caen en oro, comisario! ¡Se caen en oro, comisario! ¡El famoso indio fiambrera! ¡Ya limpiamos todito, comisario! ¡El patio estaba del comisario! ¡Se da ahí acumerando la pena y el deporado! ¡Y claro que va a estar así si no hacen un pito! ¡Ja! ¡En gola y mire! ¡Y por eso le llevé! ¡Rastrillamos todito allá al costado! ¡Y over a paite el gallinero Sonia Abigail! ¡Ja! ¡Sonia Abigail! ¡Está guapa! ¡29 huevos puso hoy! ¡29 ya! ¡Sí señor! ¡Ponedora! ¡Ponedora! ¡Deja ya a un lado meleo! ¡Ya gusta! ¡Ya gusta! ¡Ya gusta! ¡Ay huevos fritos, tortilla! ¡Ay que rico! ¡Una tortilla que era por aguas. ¡Con mandioca! ¡Ay con mandioca! ¡Qué rico! ¡Está todito! ¡Y le dejo ponerse pancetita! ¡Para que tiene aguas. ¡No pijas huevores! ¡Cebollita! ¡Ya gusta! ¡Ya gusta! ¡Ya gusta! ¡Qué rico! ¡Qué espectacular! ¡Me hace agua en la boca! ¡Se caen en oro, comisario! ¡Ay es de vinita pa' y te! ¿Dónde fue? ¡Pero limpiaron bien pa' ¡Deje, está ahí tu experiencia! ¡Oberapa! ¡Sí! ¡Oberaje! ¡Dice! ¡Oberaje! 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 ¡No hay que despertarle bruscamente! ¡No hay que despertarle bruscamente! ¡No me molesten porque estoy muy cansado! ¡Pero vos estás cansado o estás borracho! Vine de mi curso de manejo y me cansé mucho. ¡Al fin! ¿Es maneja cuadrado? ¿Cómo aprendes volante cuadrado? ¡De globo a terminar a isla cuadrado! ¿Aprendiste algo? ¡Y aprendí! ¡No, yo juro! ¡Pero me cansa mucho! ¡Pero hoy tuvimos teórico! ¡Ah, no! ¡ Nowhere ¿atu cabeza entonces lo cansaba? ¡Es mi mente lo que... ¡ thirty nada! ¡Se atrofía todo cuando me canjo! ¿Y así también se casa cuando hacer previo de acuerdas? ¿Ahora que es lo que le va a tocar ser previo? ¿ interview? ¡ és éeeeh...! Ya queda todo entre familia entonces. ¡Sí...! Bueno, ¿ustedes no sienten algo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Vos? Ay, qué rico que huele. Qué rico, qué rico. ¿Qué es? Ay. Ay, de tabú, de prensa, qué rico, qué olé. ¿No querés tomar ese ajito? Sí, amor, o sea, sí, sí. Ay, en mi espalda, nada más de ese uñeque me salió ahí. ¿Este? Sí, ahí, eh. No, ese me salió a mi bitéca y ese curó ya. Tengo mi bitéca con detalle al costador. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Nada, me estoy atendiendo al prensa. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Qué te pusiste vos? Ese es el poder del Abdullo. ¿Abdullo, Abdullo? ¿Sí? ¿Nunca más vino Abdullo, Abdullo? No, vos sabés que nunca más vino desde que vos desapareciste. Encantador de Aijadar me puso. Ese es mío. Ese usa aquello. Ese me lo comandó Miguel Pérez. No, yo te presté ese. Pero ese es de Vicenzo. Sí, ese es mío, yo te presté. Sí, 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 sí. Encantador de Aijadar, va y que no. Ese es mío. Exactamente. ¿Te gusta? Luli, ¿te gusta? ¿Nunca viste esa película? El perfumista, el perfume. Sí, sí, sí. Sí, yo vi. Justamente lo vi. Así es. La traigo muerta, ¿eh? Luli, ¿te gusta el olor? Me encanta, no la vi. Y la comparación. ¿Quién más? ¿Quién más que usa esa clase? Luli, ¿quién más usa esa clase? ¿Ah? ¿Qué lo usa esa clase? ¡Ah, mira, Paco! ¿Qué? Luli, le andan cantando ahí a todos. A mí que sí. ¡Qué bárbaro será! Aquí. Ay, pero también a un hombre varonil. Acá está el paraíso mullecona. El olfateado, el olfateado pañame, bebé, bebé, bebé. Eso, succiones, succiones. Es la fragancia, es el amor, pasión y ternura. Soy tuya, bebé. Ay, amor, sí, de todos ustedes. ¿Cómo no, cómo no, cómo no? Ay, me siento petejil así. Sí. ¿Por qué? Hola. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué tal, Lamy? ¿Qué tal te parezco? Ay, qué rico. Es mi perfume inutile. No, 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 no. Esperá, Vincenzo, es mi turno, es mi turno. Ahora es mi turno. Ah, coloquete, hijo. Ahora es mi turno. ¿Por qué? Cara, sí. Las doce notas del Pac-Pac. A negociaciones. Ese es mi perfume, señora. No, señor, no, señor. ¿Y si nos vamos a bailar y a tomar algo? Amor, sin problema. Vamos a ver Netflix. No, ese tiene que quedar acá. Vamos a ver películas, vamos a tomar agua sucia y ahí charlamos. ¿Qué le parece? Es que... ¿Angel, cuáles ahí solteras? ¿Angel, esta está soltera? ¿Angel, esta está soltera? ¿Angel, esta está soltera? Robaste mi perfume, maldito, escrachable. ¡Sóres, señora! Ay, espérate, estoy confundida. ¿Qué pico yo hago acá? ¿Qué? Ya, o sea... Antico, era bichero. Pero, vos sos Nati Malbuena, ¿verdad? Sí. ¡Hola, Nati! ¿Qué pico vos estás haciendo acá? Ma, épico. ¿Vos sos Nati? ¿Te haréñe de esa tina? Ay, sí, no me siento bien, la verdad. No sé qué me pasa. Ma, épico. ¿Omico sos Nati? Sí, tú vas a... ¿Qué pico te trae por acá, pico? Ay, pero lo menos tiene un lugar... ¡Hola, Nati! ¡Hola, ¿cómo estás? Ah, pues ya cómo va a irte a oír a ver. Sí, nos conocemos todos. Vieja conocida. Ah, vieja conocida. Sí, vieja conocida. ¡Ah! ¡Pero de verdad no sé qué hago acá! ¿Qué pico te pasa, Nati? ¿Tenés frío? ¡Ay, no sé qué me pasa! Yo te digo que voy a hacer acá. Acá vienen, te traen, porque ahora te van a llevar en el otro programa de Canal 4. Ay, me encanta. ¿Dónde te voy a ir? Estoy ya, hoy, viste, la vida me trajo entonces. ¿Pero qué es lo que pasa? No, mamá, voy a hacer... Séntate, sí. Sále un poco del camino vos. ¡Ah! Ya que estamos, ¿verdad? Por favor. ¡No, no, no! ¡Séntate, no, por favor! ¿Por qué así? ¡Ah! ¿Y vos por qué tenés tan cortito tu top? Ay, amiga, pero yo no sé qué hago acá. Encima con frío otra vez. Seguramente... Ay, amiga, seguramente estaba con otra cosa y no sé cómo llegué. Bueno, señorita Nati Valgüena, ¿qué pico te trae por acá? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué? Ah, yo estaba Ah, ya sé, ya en la comisaría Sí, claro, obviamente Es cancha de espadeles Estoy perdida Sí, sabemos Yo justamente estaba acá afuera Quería ser certificado de vida y residencia Pero no sé qué me pasó ¿Certificado de vida y residencia? Acá nosotros podemos hacerte todo eso Pero que no entiendan Yo le estaba tocando a él Porque no le besaba, amiga Indaki, toma, hiciste Casi, casi Y yo ya no estoy matando soltera, parece ¿En serio? Y de repente viste que hubo una conexión Y a partir de ahora nos conectamos, amor Desconectados Nosotros sabemos No, nunca está sola Y siempre está acompañada ¿Y yo puedo levantar una denuncia? Sí Espera un poco Ah, que ese tiene efecto secundario Que rico olor Para los novinarios y todo este Ahí está Ahí está Pero qué delicia Ese olor Dale este poliana coina Dale este poliana coina Sí, señor Espera un ratito Antes de terminar Porque peña en la alta página Las demás Prepárate para entrar en Nati No, no, no Bueno, vamos a tomarte los datos Mi querida Nati Para poder hacer tu certificado de bien reciente ¿Qué te parece? ¿Tu nombre? Natalia Valbuena Natalia Valbuena ¿Cuál? Ope, larga los dos, por favor Valbuena con los dos Sí ¿Tu nombre? ¿Tu edad? Mi edad, 25 años 25 años ¿Qué jovencita para que... Ay, verdad que sí ¿Hijos? Sí, una hija Una hija ¿Cómo se llama? Camila Camilita Sí Muy bien ¿Coach? Todavía no puede Casi, casi, casi Casi, casi Le quitamos Ay, Dios mío Que junto que va a venir acá Siempre te veo en Instagram ahí Sí, señor Está muy linda Nati Muchas gracias Sí, vos la hace así por su cabello Y ella tiene más frío Exactamente Ah, tampoco Viste la colección La Kimi Le da todos los cutis de agua Dónde de que vos estabas Que no te encontré nunca Me, me, me Ando perdida Ah, güey Ella andaba secuestrada Sí, andaba secuestrada Pero después dio la luz De repente como que me da Como me dio recién Me pierdo Ah, sí, sí Me amo Si queríamos perdernos en la privada Y te vamos a echar otro Así que le te encuentro Ay, Dios mío ¿Qué? Si querés te encuentro Paga un perfume llevado Ay, Dios mío Qué fuerte ¿Por qué se pone toda roja? ¿Por qué está roja, Nati? Y porque le están apurando mucho a ustedes Sí, sí Ustedes ya le están especulando Sí, yo no estoy acostumbrada A este tipo de cosas Bueno Eh, ¿dónde mismo queda tu casa? Ah, ya, hacia el Luque ¿Hacia el Luque? ¿El Luque? Sí, Luque Aguilar es su... ¿Su qué? Su vecino Alfredo Aguilar Sí, sí, sí Oye, es más loco Es más loco Aguilar Vamos a avisarte Aguilar ¿Qué clase de goles crees que es? Las putas freos Vamos a sacarnos los 4 a 0 Y te voy a decir que no puedo tirarte por arriba Eh, loco Aguilar, será Pobrecito Va, era pobrecito Pero cuatro judíques Va, habla tanto Qué bueno Bueno, no hay problema Acá Ahí, acá puedo traerme Ahí estaba imprimiendo su... Se sufico de viernes Y el sepaya que te coseca Bueno, ahí te vamos a traer Nati Y ya está Liberada Así para qué Ay, muchísimas gracias Chau, chicos Fíjense No te preocupes Por favor, póngale una pollera más larga a la compañera Ahí te va a ir ¿Hacá su neña no me ha retirado, verdad? Sí, sí, sí Gracias Ok, ya está, listo Cuidarte mes Muchísimos Vos también Vos son un poco peligrosos ¡Chao, Nati! ¡Chao! ¡Estás muy linda! Gracias ¡Chao! ¡Chao! Porque yo creo que todas las solteras son lindas Después de convertirse en solteras Y cuando, cuando, esto, señora, acá tú Vas, cálce y... ¿Vos estás hablando por alguien especial? No, no te digo nada más, después Son todas solteras y viven en el gimnasio Porque si vos estás hablando por alguien especial Cuando llegas a tu casajita y te llegas y votas No, 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 es así Todas las solteras, vos, vos, se ponen Todas flacas ¿Qué te pusiste ahora, vos? Hablando de flacas ¿Qué flacas que estás, Mazacota? ¿Viste, piru? Seca, querida Mazacote ¿Qué te pusiste? Me gusta tu perfume, piroca, eh ¿Eh? ¿Querés? ¿Te presto, Mazacote? No ¿Para qué, pico? ¿Tú querías ver una serie de Netflix? Chicas, chicas No, pa, es chica ¿Cato, pico? Ahí yo te invito, vamos a ver una serie ¡Mira! ¡Mira, no te tengo ya, Mazacote! ¡Eh, Drácula! Una serie de... Salimos, retírate de acá, mamita, ya Ya Una serie que va a estar bastante potente Acá tengo el control de la tele, si querés ¡Eh, Drácula! ¡Aplausos, entiendido! ¡Adiós, Mazacote, Anícolos, era! ¿Y para qué te ponés cosas que no son tuyas? O para estar bien Mazacote, se da ¿Por qué? Flacas está No, pero está bien así Fibra, me meté, está Sí Me gusta lo así Vaya a limpiar usted, que no me da bola ¿Cómo se llama andido eso? Las galletelas líneas No, es como... Estas vienen más aricadas ahora ¿Más aricadas? ¿Y tienes que domesticarle, con? Pues sí Sí ¿Y cómo es la tele? ¿Se va a poner a qué? ¿A qué? ¡Ahí me dice hacer de ahí! ¡Qué tarot! ¿Te gustó el Netflix? Tengo chupacabra lo de eso ¡Ayúdame! No, 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 acá te quedás vos Vos te quedás encargado Ven, vení acá Acá, ahí, sentate ¡Irasurso! Ahí sentate Yo me tengo que ir a hacer un recorrido un ratito En mi moto ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Vos tenés moto? Acá está Me voy a hacer un recorrido en mi moto Oye más ¿Te parece? Pero, más mi tú ¡Ah, saludo! No podés con el moto vos, comisario ¿Por qué, Pio? Dejala a los músicos que andan en el moto Estás a los brazos Yo mantengo mi humildad Es mi moto Se queda a cargo usted acá a la comisaría Escuchalo No, de mí no, yo me voy también Porque yo no digo a usted va ¡Chao! ¡D! Comisario, se le va a Titila y saludo allá A la que vino recién A nadie A Titila A Titila Ay, la segunda increíble ¿Qué pasa? ¿Cómo te lo envió saludo a vos? ¡Ataño, te apaité! Comadita preso ¿Eh? Comadita tan otra vez ¿Cómo andas a mí? Bien ¿Qué tal tus comentarios en TikTok? Súper bien O B, B, T Eso es Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, siéntate en algo ahí Ah, bueno Oye, siéntate en algo ahí ¿Cómo no? Oye, siéntate ahí Y ahora abrí la pierna ¿Qué? Oye, siéntate en algo psi ¿El, pá? Oye, siéntate en algo así Time